Cada 14 de junio se celebra, se piensa en la importancia de la donación de sangre. Esta es una fecha establecida por la misma Organización Mundial de la Salud. En el marco de este 14 de junio, hoy, vamos a conversar en Perú con Carmen Alvarado y un par de voces autorizadas que nos permiten entender la situación. Carmen, qué gusto saludarte, ya estamos contigo. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes. Siempre he dicho que el ejemplo es importante. Mostrar en imágenes lo que uno tiene que hacer también en solidaridad a nuestros compañeros, con nacionales, en el mundo entero, lo que significa y la importancia de sensibilizar una campaña de donación que, como bien lo has dicho, mañana tenemos este día clave, no crucial. Y yo me encuentro dentro de las instalaciones del Ministerio de Salud, aquí en la capital peruana, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes. No me puedo mover mucho, querido Andy, porque la doctora me está mirando y observando, me tiene así al milímetro, me dice, no te puedes mover mucho, así que tengo esta posición medio extraña. Pero es importante dar cuenta de lo que viene ocurriendo en todo el país, porque más del 50% de personas fallecen en las salas de operaciones por falta de sangre, por falta de banco de sangre. Es importante mencionar también de algunas situaciones que se tienen que mejorar. Y sobre todo, Perú está encabezando la lista de países que menos donadores de sangre, de forma voluntaria, existen. Entonces, con todo ese tipo de preocupaciones, debemos de poner esto en práctica. Y yo voy a dar pase en estos momentos a la doctora que está a mi costado, la voy a presentar. Voy a estirar el micrófono, por favor, espero que me puedan comprender. Ya la tengo aquí en Imágenes a la doctora Evelyn Sempetergui, hematóloga. Ella es jefa del Banco de Sangre del Hospital Guillermo Calen de la Fuente. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. No se preocupen, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por ser partícipes de esta jornada, donde el Perú se pone una mano en el pecho y decide apoyarnos en la donación voluntaria. Esta es una situación. Es importante ahora también... Sí, 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 Andy. Es importante también dar cuenta que según las últimas cifras que se han tenido en este día crucial, ya se estarían llegando a los mil, a los mil donantes que se espera. Pero vamos a explicar brevemente cuál es este procedimiento, por qué es importante, y también todas las personas que se quieran acercar a esta hora de la tarde en la capital peruana para donar sangre. Ok, perfecto. Muchas gracias. Para explicar brevemente el proceso de donación, nosotros solicitamos el Documento Nacional de Identificación, es decir, el DNI, para corroborar los datos de la persona que se acerca y que sea mayor de 18 años. Ingresa a nuestra zona de triaje, donde vamos a tomar el grupo sanguíneo y la hemoglobina para que podamos obtener exactamente su grupo exacto y si cuenta con los valores requeridos para poder donar. Luego de ello, vamos a darle su ficha de donación, va a registrar sus datos personales y pasará a una entrevista médica. En esa entrevista médica le vamos a hacer algunas preguntas para corroborar que se encuentre bien de salud y si todas las preguntas han sido respondidas y le otorgamos la aptitud para que pueda donar, entonces pasa a la sala de extracción. En la sala de extracción ingresa la camilla de donación y corroboramos los datos y comenzamos con el proceso. Este proceso dura alrededor de 5 a 10 minutos y luego de ello pasamos a un reposo de 5 minutos para asegurarnos que nuestro donante tenga una buena condición física y clínica luego de terminar la donación. Posteriormente les agradecemos por la donación y los esperamos. Si son mujeres, en 4 meses. Y si son varones, luego de 3 meses. ¡Qué importantes son todos estos detalles! Ahora, vamos a escuchar a Andy que se encuentra en Estudios. Andy, creo que tienes una pregunta ahí. Carmen Alvarado, quiero agradecerte. Sí, me lo escucho. Doctora Evelyn Sempertegui, qué gusto saludarla. Primero que todo, permítame celebrar lo que están haciendo. Esto de que una imagen hable más que mil palabras, lo estamos viviendo en esta señal de The News. Felicidades a Carmen por ser una profesional con todas las letras. Y a usted, le quiero preguntar, usted decía, todas las personas que se quieran acercar, y yo me di a la tarea de averiguar qué dice la página oficial del gobierno peruano y establece que cualquier persona puede acercarse de manera voluntaria. Pero quiero que usted enfoque la respuesta en quiénes no pueden donar sangre. Ok, perfecto. Nosotros dentro de la entrevista médica hacemos algunas preguntas de índole personal. Sobre todo, si tenemos personas que han padecido recientemente alguna enfermedad que haya conllevado a tomar antibióticos, los diferimos temporalmente. Si tienen también algunas condiciones puntuales, algunas patologías que identifiquemos porque trabajamos con una lista, también pueden ser excluidos. Dependiendo del tipo de enfermedad, puede tener una exclusión temporal o una exclusión permanente. Para algunos medicamentos podemos tener diferimiento de 3, 5, hasta 7 días. Doctora, un mito que siempre se escucha por ahí. Doctora, sí. Carmen, cortita, un mito que siempre se escucha. Sí, 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 Andy, te la paso porque tengo otro entrevistado. Perfecto. Sí, en realidad, si tienen tatuajes o piercings, por favor, recuerden que solo es un año de diferimiento. Luego de ellos, los esperamos para que puedan donar. Excelente. Carmen, contigo de vuelta. Muchas gracias, Andy, muchas gracias. Y ahora yo quiero presentar al señor Jorge Mas, el jefe de Relaciones Públicas de la Iglesia de Dios Sociedad Misionaria Mundial. Y ya lo tengo aquí. Como te he dicho, no me puedo mover mucho. Le invito, por favor, al señor José. ¿Sabes por qué es importante? Porque es esta iglesia la que está promoviendo este evento. Son ellos los que están en todo el territorio nacional, tratando de llevar a cabo esta situación. Y por lo que tengo entendido, y según las cifras que he revisado en las últimas horas, seguramente nos va a dar una actualización, estamos llegando a los 800. ¿Cómo está? Un placer tenerlo aquí en Directiví a través de toda Latinoamérica para que nos pueda comentar de esta iniciativa que se está dando. Y no solamente aquí en el Perú, sino también tengo entendido la presencia de esta iglesia. Sí, ante todo, muchas gracias y felicitaciones también por presentarse y hacer esta donación. Bueno, la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Un poco para que tengan una idea ahora de por qué estamos haciendo esta campaña a nivel nacional. Está en todo el país nuestra iglesia, más de 300 iglesias y más de 200 mil miembros registrados actualmente. Ya que nuestra iglesia está a nivel nacional, en ese sentido es que hemos realizado las coordinaciones con el MINSA para que podamos nosotros realizar esta campaña a nivel nacional. Y efectivamente, hoy se está concretando dentro del marco del Día Mundial del Donante y dentro del marco del 60º aniversario de nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, realmente ahora se está llevando a cabo con éxito. Ya las cifras actuales que se están dando a tiempo real, más de 825 donantes se están ahora, donantes se han realizado al momento con la participación de cerca de 1.500 a 2.000 voluntarios que han venido a donar. Aún esta cantidad va a aumentar porque hay muchos miembros que están haciendo su cola para poder tener la oportunidad de donar. Nuestra iglesia, que está establecida en 175 países en el mundo, está realmente realizando, y más de 8.000 iglesias, está difundiendo el Evangelio de Cristo. Nuestra iglesia, dentro del marco del 60º aniversario, fue establecida por el señor Ansanjón en Corea y ahora estamos anunciando el nuevo pacto que hoy en día se está nuevamente difundiendo, la enseñanza original de Cristo. Y mediante esa enseñanza, como Jesús 2.000 años atrás derramó su sangre para nuestra salvación, ahora los miembros están realizando esta noble tarea de donar su sangre, que un donante salva a tres vidas. En ese marco es que ahora estamos realizando esa enseñanza de amar al prójimo como a uno mismo. Y bueno, Andy, yo voy a cerrar esa transmisión. Yo voy a seguir aquí, me ha dicho la doctora, que tengo que hacer puñito, soltar, hacer puñito, soltar, para que finalmente esta bolsita que estoy donando, y como lo ha dicho el señor Jorge Massa, podamos ayudar a tres personas. Con una donación es importante también poner esto en marcha. Y no solamente hablar y hablar, sino también hacer. Qué importante es hacer y lo que se necesita, sobre todo en el territorio nacional, Andy. Simplemente hay que dar un ejemplo de eso. Tengo entendido también de algunas reuniones que han tenido con el ministro, con viceministros, pero yo con esta imagen, Andy, ya necesito cerrar esta transmisión, porque se me está adormeciendo la mano. Te quiero agradecer por esto. Y bueno, nada, Andy, contigo en estudios. Seguramente seguiremos atentos. Carmen Alvarado, buena tarde para ti. Excelente labor. ¡Gracias!